Mi nombre es David Sargibay y soy asesor comercial en Kia Caetano Móvil. Para los que aún no nos conozcáis tenemos dos tiendas en Madrid y una en Rivas y hoy os vamos a presentar el FED Tourer, nuestro FED más familia. En este caso tenemos un motor B400 turbo de 140 caballos en un acabado TET, un acabado que no dejará a nadie diferente. ¡Suscríbete al canal! La versión más familiar del nuevo Kia Cet. Conserva la deportividad, la seguridad y el confort de la versión estándar y ofrece, además, mayor amplitud en la carga de la cabina y el maletero otorgando unos impresionantes 625 litros de capacidad a los que necesitan más espacio para los dos planos. Para más información sobre el FED Tourer, equipamiento, precios y motorizaciones podéis ponernos en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.caetanomobilcentro.es o de nuestro número de teléfono 915 338 501.